Un poquito avisonó señores, asume el llamado del comandante presidente de la república Luis Abinader de no mirar atrás y mientras invitaba también a los ciudadanos a valorar los esfuerzos que realiza el gobierno y se le escuchó ya pronunciar las mismas palabras con la que Abinader pues anunció su posible continuidad en el poder El ministro de industria y comercio asegura que hacer negocios ya en la república dominicana es ahora mucho pero mucho más fácil, eso dice El fruto del trabajo se adelantó con el teletrabajo, el cambio climático y sus efectos se aceleran y la incertidumbre se prolongará y con ello los tiempos de recuperación demandando de todos fortalecer el espíritu de lucha y la resiliencia y es precisamente ahí donde descansa la gran importancia de esta iniciativa que agrega el valor tecnológico y práctico a la interacción de los ciudadanos con los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Santo Domingo de manera particular lo que concierne al registro mercantil La celeridad de los tiempos y la agilización procesal justifican mi valoración sobre esta iniciativa que por demás se extenderá como ya dijo Manuel a la 31 Cámara de Comercio del país en lo que resta desde 2020 y estaremos pendientes ya en los próximos días comenzar por el sur A partir de este momento el hacer negocio en la República Dominicana es más ágil y fácil y eso es un cambio positivo, un cambio virtuoso por lo que podemos decir citando a Manuel en principio de vivir el día, el futuro y no el pasado podemos decir otra cosa que oímos este fin de semana con la que coincidimos plenamente con el presidente Abinader no mire para atrás, sigamos adelante por un mejor país